Están acercados, preguntan precios, miran los productos, algunos llevan, otros ya volvemos, pero bueno, sí, están acercados, mirando, comparando, como todos los años. Lo importante de decirle a la gente es que hay facilidades de pago, ¿no? Sí, estamos recibiendo todas las tarjetas, como ya de siempre, entre, alguna vez entre, seis cuotas, y sí, estamos con las tarjetas, estamos con pago de conto también, hacemos algunos descuentos, y buscamos la forma de vender más. Bien. ¿Cuándo empieza a venir la gente? ¿Después del carnaval? Normalmente sí, después del carnaval. Generalmente después del carnaval empiezan a venir, sobre todo la gente del norte que sabe venir siempre, después del carnaval, sí. Bien. Y por supuesto, están esperando la implementación de la canasta escolar a nivel nacional, ¿no? Con respecto al tema ese, se han juntado con el gobernador algunos comercios que no es rubro librería, y nos han dicho que en estos días le iban a avisar, algo así, pero no sabemos nada todavía. Nosotros de librería no sabemos nada. Gracias.